¿Acaso olvidaste tu pin de 4 dígitos y no puedes cambiar tu contraseña o hacer algún otro cambio en tu cuenta? Pues hoy lo vamos a solucionar muy fácil, suscríbete si te gusta Roblox, y bien lo primero que debemos hacer es escribir en google, soporte Roblox, y si lo quieren más fácil hagan clic en el link de la descripción, una vez en la página tenemos que rellenar los datos, como lo son, tu usuario de Roblox donde vas a reestablecer el pin, tu nombre que es opcional, tu correo con el que tienes vinculada tu cuenta, luego de todo eso hacemos clic en la parte donde dice en que dispositivo ocurre el problema, y pues pones el dispositivo desde donde estés haciendo esto, en mi caso es pc, y después oprimes en categorías de ayuda, y eliges la opción cuenta hackeada o no puedo iniciar sesión, luego aparecerá otra casilla, la oprimes y eliges donde dice pin de la cuenta, y ahora en descripción del problema pones algo breve, como por ejemplo, necesito cambiar mi contraseña y no recuerdo mi pin de seguridad, luego le das a enviar, hacerlo de verificar que eres un humano, y listo, ahora tenemos que irnos al correo que escribimos antes, y responder este mensaje que te va a llegar del soporte de Roblox, luego respondemos a el mensaje diciéndoles lo mismo que dijimos en descripción del problema, trata de ser corto y amable con lo que vas a decir, y una vez terminado envías el mensaje, debes ser paciente al esperar el mensaje de vuelta de ellos, en mi caso tuve que esperar dos días, y si te llegó el correo del soporte de Roblox respondiendo a tu mensaje, das clic, verificas que en el correo diga que tu pin se ha borrado, y listo, ahora ya le puedes hacer los cambios que quieras a tu cuenta, pero eso si, vuelve a activar el pin y el que escribas anótalo en algún lado para que no se te vuelva a perder, recuerda proteger tu cuenta para evitar robos, si les funcionó este video suscríbete, dale like y comenta, me ayudarías mucho, sin nada más nos vemos en el próximo video, chao chao.